Hoy vamos a ir de compras, hoy va a ser pero especial, van a ser compras especiales Más bien apurándonos monos porque ya es tarde Estoy muy feliz de estas compras que vamos a hacer Aunque mis papás siempre me dicen No queremos que gastes en nosotros, no entiendes Arreglate, tú eres la fodona, no mentira A mis papitos les gusta que yo esté feliz Pero a mí lo que me hace feliz es verlos felices a ellos Así que nos hemos ido de compras y les he dicho Escójanse lo que ustedes quieran Y no saben qué felicidad eso me hace a mí Ay, mi papá se ha comprado el primero que ha visto, sin escoger Porque dice ropa es ropa Y en cambio nosotras las mujercitas somos más detallistas Bueno, yo no soy tan mujer pero Pero mi mamá sí es Y se escogía, todo se medía Y el que mejor le quedaba Y mi papá ya no estaba regañando Ustedes escogen mucho, compren de canto así No saben los luchadores que son mis papás Esto es muy poco, de verdad Eso no es ni un punto de lo que ellos se merecen Ellos ya han hecho suficiente Y han dado toda su vida por nosotros De ellos he aprendido que la vida a muchos padres Te puede patear, te puede dar muchos golpes Pero es decisión tuya si te levantas O si te dejas patear Aunque ustedes no lo crean Mis papás son los que me dan algunas ideas para hacer videos Me dicen Haz esto de nuestra cultura Esto puedes mostrar Hay mucha gente que no sabe Y aquí nos estamos llevando coquita Porque la coca es parte fundamental de nuestra vida Y después nos hemos ido a buscar abarcas Porque nosotros estamos acostumbrados a las abarcas Solo para ir a la ciudad nos ponemos zapatos Hemos buscado unas abarcas un poquito más modernas Pero que duren Porque estas abarcas son casi eternas Te duran casi toda la vida Si tus abarcas se rompen O sus clavos de ahí atrás se salen Pues nosotros también somos zapateros Y lo arreglamos en un ratito A mi papito le ha gustado esto Y eran bien bonitos Hasta a mi me ha gustado Le he dicho eso Yes papi Y mi mamá aún no se decidía Es que las mujeres somos así Y nos ha escogido estos Y después hemos ido a buscar charadas Pues es parte de lo que usa mi mamá Aunque a veces yo le robo sus charadas Y me dice Cómprate tú En esa parte yo me estaba riñendo Ya no Albertina Ya no Ya no gastes hija Y es suficiente con todo lo que hemos comprado Ya no Albertina No te pases Vamos a chicotear No mentira Eso no me dijeron Pero ¿saben algo? Nunca es suficiente cuando se trata de nuestros papás Ay no Si yo les contara por todo lo que hemos tenido que pasar Por todo lo que mis papás han tenido que luchar Todas las cosas que han tenido que arriesgar Y muchas veces algunas personas me dicen Albertina soy tu fan ¿Y saben de quién yo soy fan? De mis papás Y de Cristiano Ronaldo Y pues les doy nuevamente las gracias Porque gracias a ustedes puedo permitirme vivir estos momentos Y se vienen cosas más grandes todavía Y siempre siempre voy a estar agradecida eternamente con ustedes Gracias por todo Ni toda la tarde no se ha alcanzado para comprar todas las cosas Ahí estamos comprando cinturón para que sea chicote Para el que se porta mal No mentira Nos hemos comprado un cochinchecita Y mi platillo favorito La chunchulita con un motillajuita que pique Y al llegar la noche mis papás tenían que ir a un lugar Y les han invitado A mí no me invitaron Y por primera vez le estábamos poniendo aretas a mi mamá Hasta sus agüeritos de su oreja se habían cerrado ya Y se veían tan bonitos Y así como mi mamá hermosa Y así como mi mamá hermosa